O Parts, el disco de Sabú. En un remoto rincón de Egipto, se ha hecho un descubrimiento intrigante, un disco de Sabú, una misteriosa rueda de aspecto futurista con una antigüedad de 5.000 años. Este enigmático objeto, fabricado con un material desconocido, presenta jeroglíficos aún indescifrables. Su diseño vanguardista y tecnología avanzada plantean un sinfín de interrogantes sobre su origen y propósito. Los expertos se esfuerzan por descubrir las claves que revelen su verdadero significado. El disco de Sabú nos sumerge en una atmósfera de misterio, donde se despiertan las imaginaciones y se cuestiona lo que creemos saber acerca de nuestro pasado. ¿Fue creado por una antigua civilización con conocimientos extraordinarios? Este enigma nos muestra que aún hay mucho por descubrir sobre nuestra historia ancestral. ¡Gracias!